El próximo 24 de abril visitará nuestra localidad una ITV móvil para que los ciclomotores puedan pasar su revisión sin necesidad de desplazarse a otras localidades. Como es habitual, esta unidad estará ubicada en el recinto ferial del municipio, en la carretera del río. El próximo lunes 24 de abril visitará nuestra localidad una ITV móvil para ciclomotores. Cabe recordar que los ciclomotores de más de tres años están obligados a pasar esta revisión de manera anual. La unidad móvil se instalará en el recinto ferial y estará activa de 10 menos cuarto de la mañana a una y cuarto de la tarde. Las unidades móviles de verificación industrial de Andalucía están especialmente equipadas para la revisión de este tipo de vehículos con el fin de facilitar el proceso de inspección acercando el servicio de ITV a las localidades sin necesidad de que los propietarios de estos ciclomotores deban acercarse a los puntos ya establecidos. Para más información y cita previa, los interesados tienen un número de teléfono a su disposición, el 959-999999.